Son becas que dependen de la Secretaría de Políticas Universitarias, del Ministerio de Educación de la Nación. Van a ser 12.000 becas para todas las universidades del país, universidades públicas, nacionales y provinciales. Y es un incentivo económico que se va a ofrecer a estudiantes de algunas carreras, en este caso del AUNLAR, de los Departamentos de Ciencias Aplicadas y de Exactas, por el hecho de que apuntan a que sea un incentivo económico en áreas estratégicas que se consideran estratégicas para el desarrollo productivo del país. Estas becas son por un año, o sea, es un incentivo mensual que va a durar 12 meses. Y el monto, bueno, no lo establece específicamente, sino que dice que es el equivalente al neto de dos ayudantías de primera simple. Se pueden inscribir estudiantes ingresantes, dice ahí estudiantes avanzados, ya nos van a especificar bien cómo, porque claramente el instructivo dice que tienen que ser alumnos regulares, es decir que posiblemente no sean ingresantes que todavía no hayan rendido ninguna materia, sino que tengan como requisito haber rendido alguna materia el primer año. Y los estudiantes avanzados se les pide un avance de un 66% en el trayecto de su carrera y en el año de cursado que le corresponde a su plan de estudio. Las becas, la inscripción de becas es a través de la página web de un formulario que ellos van a tener que completar y es hasta el día 30 de abril del 2021. Yo creo que va a ser un incentivo, un apoyo muy importante para los estudiantes, porque les va a permitir, digamos, continuar sus estudios y posiblemente si ya trabajaban puedan no hacerlo o comprar los apuntes o hacer sus prácticas, trasladarse en función de las condiciones que la pandemia nos permite, por supuesto, pero creo que esto es un incentivo enorme, sobre todo para estas carreras que se consideren estratégicas, como te digo, para el desarrollo productivo y económico del país.